1'43'09 fue el mejor tiempo de Estavo González, lo debe superar o excederse por el menor margen y luego esperar a que corra Denise La Pantera Novoa. Recuerden, el primero que sume dos puntos, se quedará con la victoria y seguirá luchando por esta pick-up. ¿Listo, Estavo? 3, 2, 1... Continúa este decimoprimer domingo de eliminación, pero en este momento la lucha es por la troca, ya los contendientes ganaron la permanencia. ¡Eso! Los famosos van a despedir a una chica a continuación. Mariana competirá por tener el menor porcentaje de victorias frente a otra chica que elija Mac Rush líder en porcentaje de victorias. Todas pueden competir, Shaila, Falafox, Valerie o Nicole. Cualquiera está apta para la competencia. Cuidado con las estrellas, comparen, cuidado. Bien. Ahí está, sacando las estrellas de los pernos. Todos los famosos viviendo con intensidad lo que hace Estavo. Ya han compartido, compartieron en Punta Cana, compartieron en la fiesta de Halloween. Ya la hermandad ha crecido y conforme nos acercamos al final de la competencia, se unirán todos. Bien, Estavo, bien, dale. Y la lucha será individual. Ahí está. Dale, dale. Colocando las piezas, Estavo. Estavo tiene que acomodar la primera pieza que colocó. De todos modos, tiene un muy buen ritmo. Respira, Estavo. Estavo debe acomodar una y ya puede lanzar. Ahí está, listo. A colocar los oboyes en la canasta. Tavo, adentro. Va por la segunda. Tienes otra acá. Vaya. Tiene otra pelota al lado. Tavo se queda ahí, nuevo, nuevo frente. Lanza. Tavo, adentro, sí, señor. Su tiempo, 1'27'81, superando con crece su mejor registro. 1'43'09, recuerden, fue el tiempo de Tavo, el mejor tiempo durante esa batalla por la permanencia ante los famosos, ya sumó un punto, debe superar o excederse por el menor margen posible y esperar por lo que haga Denise Novoa. El mexicano está a un punto de luchar de frente por la troca que está en juego el día de hoy. ¿Listo, Tavo? 1, 2, 1. Rapidísima. Fue la primera pasada para el jugador de fútbol americano. A ver si repite la dosis en esta. A la izquierda. Empujando la rueda, muchísima fuerza. Tavo, ahí está empujando la rampa. Laberinto de estrellas. Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Eso, vamos, vamos. If pudiera ser una dulce venganza para Tavo, tomando en cuenta que hace dos domingos Batalló frente a Denise por el SUV. La Pantera se quedó con la victoria en esas pruebas a contrarreloj. Y luego eligió la estrella correcta. ¡Bien! ¡Más muy bien, compadre! ¡Venga! Buen ritmo para Tavo. Va muy, pero muy bien. ¡Vámonos! Cerca de 16 segundos fue su margen de mejora en la primera pasada. Vamos a ver cuál será el margen de mejora en esta pasada. Muy bien, colocando las piezas de forma correcta. Ya tienen la lectura precisa. Ahí está. Muy bien, Tavo. Espectacular. Le queda una pieza a Tavo. Todo listo. Ahora lanzar los ovoides. Que cuente, le dicen sus compañeros. ¡Venga, venga! Tavo lanza. Falla la primera. Falla la segunda. Ahí están las dos. Adentro Tavo. Le queda una. Apunta Tavo González. Lanzó. Por poco. Le quedó ahí. ¡Lanza Tavo adentro! ¡Sí, señor! ¡Su tiempo! 1'38'10". ¡Llegó el turno para la Pantera de Nino Boa! Están haciendo muy bien. Los dos. Sí, excelente. Estoy orgulloso. Sí, 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 sí. Mucho sí, 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 sí. Batalla decisiva para el León y para la Pantera. Superar su mejor tiempo o excederse por el menor margen. Es el objetivo 1 a 1. Están 1'43'09". Es el tiempo de Tavo. Vamos a ver cómo le va a continuación. Y, por supuesto, debe esperar a ver qué hace Denise Nino Boa. ¡Listo, Tavo! 3, 2, 1. Tercer recorrido para Tavo González. Superó su mejor tiempo. En las primeras dos pasadas. Vamos, los dos pies. Bien. Vamos a ver cómo lo hace a continuación. ¿Cómo te enseñé? Buen ritmo. Llevándose a todo por delante, por encima, como un león, mordiendo lo que puede. Empuja, empuja, dale. Estrellas tropiezan, brinda la humanidad de este señor. Es impresionante. Cerca de 250 libras. ¡Ay, mero, ay, mero! ¡Vámonos! Ya llegó al cajón a colocar los tres banderines. ¡Cuidado a las estrellas! ¡Cuidado a las estrellas! Kelvin, Jay, Carla, Denise. ¡Vamos, vamos! Y hoy hicieron su trabajo en la batalla por la permanencia, venciendo a los famosos 7 a 1. Están ahora apoyando. ¡Cuidado a la piscina! Al mexicano. Que tiene como objetivo, una vez que concluye, exaltrón a Estados Unidos. Vamos a buscar con su agente algunos equipos de la NFL para los tryouts. ¡Dale, Tavo, dale! Sufre, Tavo, de momento, con esta primera pieza. Va por la segunda. ¡Usted de cuatro! Eso, venga. Tercera. ¡Dale, Tavo! Bien, venga, venga. Eso. ¿Ya está bien? Ya las coloca todas listas. Y al colocar los oboides en la canasta, debe ser perfecto. ¡Una adentro para Tavo! ¡Segunda adentro para Tavo! ¡Perfecto el mexicano, su tiempo! ¡1.38.39! ¡Segunda adentro para Tavo! 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 CC por Antarctica Films Argentina